Hola amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos a un nuevo encuentro en Plan Textil, un espacio semanal para descubrir juntos diferentes aspectos de la cadena de valor de esta industria. Marcas, colecciones, diseñadores, procesos productivos y propuestas originales con identidad e innovación. Queremos que formes parte de este espacio y conocer cuál es tu plan textil. Llega una propuesta muy importante e interesante para la industria textil de Mar del Plata y de la zona, la alianza de dos empresas con mucha trayectoria en la fabricación y venta de insumos de accesorios para el sector textil e indumentaria. Grupo Avios y Button Company se unen, realizan esta alianza para ofrecerle el mejor servicio y la más amplia variedad de productos, vanguardia en diseños y calidad en accesorios. Grupo Avios y Button Company presentan su propuesta en productos y diseños. Sergio, ¿qué representa para la firma llegar al mercado marplatense con esta alianza, con otra firma de la ciudad que tiene tantos años de trayectoria? Para mí es un honor poder haber hecho una alianza con Grupo Avios, dado que cuando llegué a Mar del Plata a hacer nuestros primeros sondeos, vimos que tenía mucha presencia en el mercado. Cuando elegimos a alguien que nos represente, nos pareció la mejor opción. ¿Qué representa una bio en la industria textil? En realidad para nosotros es la parte fundamental, imaginarás una prenda que es nuestra vida, es todo. Es el detalle, la verdad que hace a la particularidad de una prenda, a hacerla distinguida contra una que no tenga un avío personalizado. El avío para mí es lo que marca la diferencia. Un lindo avío puede destacar una prenda y un feo avío puede tirar abajo una prenda linda. Por eso es que en la elección de la bio va mucho en juego. Nosotros permanentemente estamos en la búsqueda de la excelencia y de tratar de encontrar los avíos adecuados para poder acompañar todas las tendencias y todas las ideas que se le ocurren al diseñador. Estamos hablando de valor agregado en la indumentaria, en los tejidos. Una prenda cambia por completo. Hasta el diseño se ve diferente cuando tiene un avío. Totalmente. Hoy yo creo que incluso los departamentos de diseño de cada firma eligen los avíos y después hacen la prenda en base a ellos. Nos ha pasado, nos pasa día a día. ¿Qué representa para ustedes el mercado marplatense? Tanto de plano como de punto. Hay un centenar de confeccionistas que necesitan producto. Nosotros queremos estar presentes para dárselo. ¿En general las marcas marplatenses tienen un estilo en particular a la hora de elegir los avíos? Sí, sin duda. No hay duda. Acá hay mucho diseño y eso está buenísimo porque se caracteriza la plaza por trabajar productos diferentes y bueno, tratamos ahí nosotros de estar presentes en presentarles los avíos más destacados y diferentes en el mercado. ¿Y qué se está usando? ¿Qué es lo que se viene? Y hoy viene mucho la onda hippie chic, muchos metales cargados, muchos tachas, ojalillos, muchos bordados, hippie bur, cuellos. Es muy amplio. La verdad que tenemos una temporada muy cargada. Sergio, tengo en mis manos el catálogo de lo último que están vendiendo y de lo que más salida tiene. ¿Qué es? Son patchs que acompañan diferentes tendencias, flores, pájaros, palabras, ideas. Todo lo que puede ayudar a graficar en prendas distintas tendencias y poder de una manera fácil aplicar. Bien. ¿Esto se aplica con calor? Sí. Esto es todo transferible, se aplica con calor. Es un bordado simplemente que se puede aplicar en la prenda. Cuando hablamos de avíos estamos hablando de un universo muy amplio. ¿Qué comprende? Es muy amplio porque hablamos de muchos materiales, de muchas texturas, productos aptos tenidos. La parte de los metales, en botones ya nomás tenés metal, coco, madera, poliéster, apto tenido, nácar. Y ahí te tengo nada más que de botones. Después en lineales, los cuellos, los vipure, tachas, ojalillos, los cierres. Es un mundo, la verdad que es un mundo. Es muy amplio y hoy por hoy vienen las prendas muy cargadas. Lo importante es que las marcas y las empresas de Mar de Plata sepan que hay una nueva alianza acá en la ciudad que pueden encontrar una variedad de diseños, trayectoria de las empresas y calidad especialmente en todos sus productos. Sí, así es. La verdad que hemos llamado una alianza comercial en la cual siempre focalizamos en el producto personalizado, distinguido, siempre a la vanguardia de la moda, de la tendencia. Y bueno, por eso nos hemos fusionado. Pueden contactarnos por las redes sociales, que hoy por hoy es un canal de comunicación increíble, o si no, nuestro local, en la calle Catamarca 4144. Esta alianza de estas dos grandes empresas potencia y favorece a todo el sector. Más opciones, más diseños, más productos, más oportunidades para agregar valor a todas las prendas. Si quieren comunicarse con el programa, lo pueden hacer escribiéndonos a info.plantextil.com.ar o bien nos ponen me gusta en nuestra fanpage Plantextil. Pequeño corte y enseguida continuamos con muchas más novedades. Los gallegos, encontrate. Grupo Avíos presenta de la mano de Buton Company una nueva propuesta comercial. Mejor servicio y atención junto a la más amplia variedad de productos. Vanguardia en diseño y calidad en accesorios. Catamarca 4144. Catamarca 4144. Catamarca 4144. Catamarca 4144. Catamarca 4144. Catamarca 5144. 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 Tramas, espacio de moda y sedas exclusivas, San Lorenzo 1854 Cabo Largo, te vas a enamorar Fundación Proteger, defendiendo siempre a la agroindustria textil y de indumentaria de la Argentina Dimatex, maquinaria y accesorios para la industria textil Representante en la Argentina de Stoll, Grossbecker, Memminger y Mayer www.dimatex.com.ar Comenzamos este bloque con las últimas novedades e investigaciones en la industria textil En este caso, las consideradas prendas del futuro Medias con poderes curativos La ropa inteligente puede ayudar de muchas maneras La firma española de prendas deportivas Lurbel Logró diseñar un producto que promueve la coagulación y la regeneración de la piel en las heridas Evitando además las infecciones Gracias a sus propiedades, favorece la expulsión y evaporación del sudor Protegiendo el pie de bacterias y malos olores Corpiños que vigilan el corazón El Ebra permite monitorear de cerca el ritmo cardíaco Se trata de una serie de sensores textiles en nanostructuras Que puede integrarse en el sutien de las mujeres o en el chaleco de los hombres Este invento fue creado por ingenieros de la Universidad de Alaska El sistema observa la presión sanguínea, la temperatura del cuerpo El ritmo respiratorio, el consumo de oxígeno Algunas actividades neurales Y todas las lecturas que se obtienen con el electrocardiógrafo convencional Seguimos en nuestra recorrida de propuestas e innovación Y regresamos a un espacio en Mar del Plata Que siempre renueva sus productos Diseño, color, confortabilidad en toda su línea de calzados Además presentan una línea de indumentaria y trajes de baño para niños Que tiene incorporada protección V50 Más todas las opciones de las marcas nacionales e internacionales Que forman parte de este espacio Belén la firma continuamente incorpora nuevos productos Y al mismo tiempo realiza alianzas con diseñadores de Mar del Plata En este caso, ¿cuál es la propuesta? Sí, tenemos lonas playeras que son circulares Las diseñó una chica de la Cámara de Plata Que en la marca se llama Style Wild Son divinas y además vienen con un bolsito Para meter, bueno, las ojotas, el protector Lonas súper generosas en cuanto a la dimensión En cuanto a la dimensión y también en cuanto al cuidado Son lonas que podemos tirar en lavarropa No se estiñen, quedan intactas Más novedades se suman al local Y en este caso, en una línea de indumentaria para los chicos Sí, la verdad que estamos muy contentos Es una línea de indumentaria que tiene filtro UV Así que bueno, para esta zona Para hacer surf, para estar en la playa Para que los niños que no se dejan poner protector Y bueno, nada, y las madres luchan contra eso Bueno, estén protegidos Tienen una protección de 50 La línea para las nenas es mallitas de dos piezas Mallitas enteras, remeritas con filtro UV También manga larga, manga corta Vestiditos, hay unos vestidos soñados Para los nenes también, remeritas de la misma línea Mallitas cortas, largas Este año incorporado en bermudas, jeans, lo que se te ocurra El año pasado tuvimos una muestra Y este año ya venimos con más productos Laura, una solución ideal para las mamás Y en este caso para proteger a los niños del sol Sí, bueno, la verdad que la propuesta es increíble Y bueno, con mucha innovación este año Nos enorgullece tener en nuestro local esta marca tan importante Tenemos esta línea súper simple Pero muy canchera, muy delicada Con estos apliques y colores bastante shocking En general, ¿cómo es la mujer a la hora de comprar ese tipo de artículos? La verdad es que a las mujeres es muy coqueta Y además les gusta renovar y están en la última tendencia La marca juega mucho con los diferentes estampados Y con distintos apliques en las piritas de las hojotas Nos acompaña nuestra propuesta esta marca Con un respaldo de más de 130 años Para esta temporada vamos a tener la última tendencia En cuanto a estampados, colores, texturas Nosotros tomamos la línea urbana de esta marca Tan reconocida mundialmente Es una línea muy canchera, muy fresca Te lo podés poner con todos de jeans, shorts, bermudas Es un calzado que forma parte del outfit de las mujeres En el local nos gusta ofrecer diferentes opciones Y uno de ellas son los pins o jibis para los más chiquitos La idea es decorar las crocs Que ellos los puedan ir intercambiando a medida que les va creciendo el pie Última tendencia en pins son los personajes de Dory Y por supuesto los superhéroes y las princesas no se dejan de lado Cuando vengan al local se van a encontrar con nuestro espacio para los chicos Totalmente renovado Vamos a encontrar juegos, bolos, hamacas Tenemos unas cintas de colores para que ellos se puedan medir Está muy divertido La finalidad de este espacio es que los chicos puedan disfrutar Y que los papás puedan hacer las compras tranquilas Para esta fiesta que ya sea próxima Los invitamos a que nos visiten en el local Como siempre acá en Olavarría 2819 Y por supuesto a que nos sigan en nuestras redes Donde compartimos con todos ustedes Las promociones que tenemos No solo con los bancos Hacemos promociones propias Pero no hay un día que no tengamos una promoción Así que los esperamos como siempre Con propuestas con mucho diseño y color Los invitamos a formar parte de todas nuestras propuestas En Plantextil cuidamos cada detalle de sus productos Lo pueden hacer escribiéndonos a info.plantextil.com.ar O bien ponen me gusta en nuestra fanpage Plantextil Hacemos un pequeño corte y enseguida regresamos con muchas más propuestas Café en saquitos Cabrales Práctico y económico Cabrales significa buen café Práctico y económico I ain't compraying you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Argentina, tecnología Shimaseiki para el tejido de punto. Asistencia técnica en todo el país. ¡Suscríbete al canal! Cabo Largo. En este segmento del programa les mostramos la propuesta de una marca marplatense con presencia en todo el país. Una línea completa de tejidos, jeans, remeras y prendas pensadas para una mujer moderna. Compartimos el back de la campaña Verano 2017 realizado íntegramente en esta ciudad, con la playa y el mar como escenarios. Donnell, campaña y colección Verano 2017. Donnell es una marca con una alternativa diferente de diseño y elegancia en tejido de punto. Busca la excelencia en cada uno de sus productos. Sus colecciones se caracterizan por los detalles de sus prendas y el uso de nobles materias primas. La marca tiene muy presente los cambios en el clima y a la hora de diseñar se orienta por las texturas finas que al mismo tiempo cumplan la función de abrigo por la calidad del hilado. En esta campaña nos enfocamos en colores cítricos y en prendas versátiles para todo el día. En los tejidos usamos spandex y usamos hilados como camila, que es una mezcla de algodón. La marca tiene una línea de llinería que va del talle 40 al 56, que es tiro medio y muy cómodo para todos los cuerpos. En la remería usamos muchos detalles como botones, detalles en las espaldas, tajos, bolsillos, arandelas. Hoy hicimos una campaña diferente, digamos para un target de 30 para arriba y la verdad que la modelo Karen da perfecto para nosotros lo que queremos transmitir. Nos centramos más en lo que es la ocasión, el mar, la arena, las rocas, que sea bien limpio, colores del verano. Estamos en una pausa, la verdad un día hermoso nos tocó con sol y bueno, la verdad que hice un montón de cambios, 11 cambios y muchos conjuntos y muy diferentes. Me gustaron mucho los tejidos, son muy suaves, muy livianos y es una prenda muy característica de la marca. La verdad que me encanta trabajar con Mar del Plata como locación porque tenemos una ciudad bellísima que a veces no la sabemos valorar y además sin que parezca Mar del Plata. Que no se vean edificios, que se vea mar y arena y naturaleza, que eso es lo que tenemos de sobra acá en Mar del Plata. La jornada de trabajo fue muy agradable, nos tocó muy lindo el día, la modelo vio perfecto con todas las prendas y muy predispuesto todo el equipo. Es la primera vez que trabajo para Donel y estoy gratamente sorprendida con toda la línea de indumentaria. Me encanta Mar del Plata como locación y me encanta que una marca de Mar del Plata me haya elegido como la cara de su campaña. Esta campaña la estamos haciendo especialmente para las redes sociales, una herramienta a la cual le estamos dando mucha importancia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.